Ahora os vamos a dar las escopetitas y el que tire más botellas elige el desafío. De verdad. Cuidado, yo me siento identificada con la flor de la cabeza gorda que he sacado fuera de la botella, que es la discriminada como yo, es la molondrona, la flor de... Me pone tu boca abajo, me pego 15 días dando patas porque no sé volverme solo. Yo tengo la... no quiero canción de con el problema que tengo. Bueno, salgamos de este momento y volvamos a lo que ahora nos ocupa. Y es que vamos a vivir un momento hermoso, vamos a vivir un momento flamenco y extraordinario. Piano de cola, así que anuncio pianista a sala. Él llegó aquí, nos hizo flotar sobre las aguas, sumergirnos, nos dio una lección de piano, de plasticismo y de entender lo que estábamos escuchando. Fuimos capaces de ver y sentir lo que estábamos escuchando. Y en su desafío apareció el flamenco y apareció Dorante. Así que él ha elegido nada más y nada menos que una pieza que es una imprescindible del piano flamenco. Orobroi. Hoy trae Orobroi, Juan José, Sevilla, Valencia. El desafío que tengo es que el piano suene flamenco y un Orobroi de Daniel Peña Dorante, así que muy contento. Importante hoy en tu desafío, tu actitud y lo que transmitas tocando. Te pasamos del clásico al flamenco. Yo el flamenco lo he estudiado mucho desde la investigación, es verdad que no tanto desde la interpretación. Vente arriba, estamos en los ensayos, vente arriba. A mí me encantaría que Dorante pudiera escuchar mi tema y que escuchara esos pequeños cambios que he ido realizando a lo largo de la pieza. Y bueno, que lo disfrutara, por supuesto, que es de lo que se trata al final. Esto me llega, porque lo estás acompañando con un sentimiento que sale por tu cuerpo. La verdad es que vengo con mucho entusiasmo y con muchas ganas de tocar flamenco y de que todo el mundo lo escuche y lo disfrute. Gracias. 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 Juan José de Sevilla, Valencia. Don Antonio Coronel, Cristian Lozano, Igor Imazo. ¡Bien! ¡Bien! Esta es la casa de la música y de los músicos. Aquí se hace música en directo. Y vaya y de qué manera, señor Juan José de Sevilla, Valencia. Muchas gracias. Piano flamenco. Piano flamenco. Dorante. Estamos celebrando hoy de manera adelantada. Nos hemos arañado unas horitas al calendario. Ese día internacional del flamenco. Te hace Mariola Cantarero por lo bajín y así, pa' ti, pa' ella nada más. Bravo. Bravo. Mariola, bravo por Sevilla, Valencia. ¡Bravísimo! Es que voy a decir una cosa que a lo mejor... la dificultad técnica de lo que tú has hecho al final de la pieza no tiene nada que envidiarle a ningún nocturno de Chopin. ¿Vale? Entonces, con eso ya lo digo todo. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Acabas de decir. ¡Bien, bien! ¡Pero bueno! ¡Ay, mi pitufo gruñón! ¡Que a ver te quiero más, eh! Entonces, dicho esto, solamente resaltar lo bien que te lo has pasado. Lo maravilloso pianista que eres. Y una vez más, yo no me canso de dar las gracias en este programa. Gracias por venir y compartir eso que llevas tantos años estudiando y que ahora puedes mostrar en un sábado por la noche a las 10 de la noche ese impresionismo que ya nos regalaste con Rabel, con Dorante. Un beso, Dorante. Gracias. Un beso al maestro también. ¡Vamos, eh! Me encanta Juan José. Yo lo digo ya tanto en la estrella encendida, da igual lo que yo diga aquí, pero... Soy fan de Juan José de Sevilla, Valencia, porque además de que toca como a él le da la gana y es un virtuoso, tiene un buen rollo y una energía. Él le da una felicidad que se contagia. ¡A que«Íorphi» Happy, ¿ha? ¡Hapy! 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 ¡xiclanaggak! ¡xiclana hints! ¡Hapy! El agua del grifo de Chiclanas es otra gran agua del grifo, ¿eh? José, ¿ha disfrutado usted con este Orobroi? ¿Qué te pareció cuando salió el desafío y cómo la has hincao el diente? Muchísimo, yo he disfrutado mucho de este desafío Era uno de los grandes retos Hacer un tema tan conocido Y tan emblemático del mundo del piano flamenco Y la verdad es que ha sido Un tiempo precioso De preparación, de hacer el arreglo De hacerle un poco estas perrerías que le hago Y todo esto, la verdad es que sí Que yo me he sentido muy a gusto con este Orobroi Y nada, me alegro muchísimo De que haya llegado y que haya gustado Porque la verdad es que, bueno No solo ha gustado hoy, que difícil además Hacer una versión De un tema tan reconocible Y tan querido por todo Y aportarle frescura Y cosas tuyas, ¿no? A mí me ha encantado sobre todo eso Bueno, y ese momento solo de percusión Me ha flipado, me ha encantado Y yo creo que otra vez has conseguido Tocarnos el corazón con lo que has hecho ahí Así que, por mi parte también Muchas felicidades y mucha suerte Muchas gracias, la verdad Don José Mercé Hoy ya ha habido cante flamenco Instrumento flamenco Dentro de un ratito vamos a disfrutar De usted Cantando sobre estas tablas Con el maestro Antonio Aguero A la guitarra Yo vi un momento que miraba atrás Digo, va a aparecer Enrique Romero Tentando una vaquilla o algo Por la puerta grande Y estaba yo ahí metido en los burlaeros Detrás de la T Piano flamenco Y en esta su casa, José Ha hecho con el piano Lo que te ha dado La regargana Ha hecho una perrería Y las perrerías me gustan a mí A mí no me gusta lo perfecto Me gusta lo imperfecto Y me gusta la perrería En el cante En el piano En la guitarra En el baile Porque eso es lo mejor del mundo Porque eso es lo que te llega Lo que te gira Y lo que te duele Así que, Gua José Sevilla Tú ya eres de mis artistas preferidos Gracias Muchas gracias Toca elegir sobre Toca elegir desafío Cuando sé Hay un poquito de azar Porque no sabemos lo que hay Hasta que lo leemos Pero ¿Qué energía te llama A leer y levantar la carta? Yo Por una cosa muy bonita Que dijo En la fase de admisión Que dio una información Que yo iba a dar Y que Me gustó mucho que la dijera Sobre la pieza que toqué Y por una cuestión de sensaciones Voy a elegir el sobre de Mariola Yo sí que te voy a hacer Una perrería con esto Yo sí que te voy a hacer Una perrería Mira A mí me apetece mucho Como eres un artista Que veo como muy versátil Y muy abierto A nuevas cosas Quiero Me encantaría Que llevara Esa técnica Tan virtuosa De tus deditos A Al rock Me da igual Que te vayas Con sus satánicas majestades Como que te vayas Con Queen Como que te vaya Una cosa como mucho más Hard con Metallica O Guns and Roses Lo que te dé la gana Pero hazme feliz Me encanta el rock Imagínate Imagínate Cuando haces lo de perrería Que puedas hacer Pues ya sabes que Tenemos un lema Aquí en Tierra de Talento Cuando el rock Se pone Y se pasea por aquí Tenemos un lema Que Guns and Roses De hacer cariño Así que Veremos a ver Si nos van por el otro Ya queda En su elección De pequeño Era muy aficionado A este juego De la Wii De la guitarrita Que tenía temas Maravillosísimos Así que Posiblemente Vuelva a ese repertorio Para mirar A ver que arreglo Hago por ahí Pues al Guitar Hero Que nos vamos todos De cabeza de momento Quien va de cabeza A la semifinal Es nuestro Brillantísimo Pianista Chiclanero Y de nuevo Universal Como el flamenco Juan José Sevilla Valencia Un beso a todos Ahí la tienen Cuántas alegrías Nos da el piano En esta santa casa Yo Cógela, cógela Voy a cogerla Porque me veo Muy identificado con ella Tú no te preocupes Hija Por tener la cabecita gorda ¿Eh? Que Aunque aquí hay muchas botellitas Yo te voy a buscar Tu garrafita ¿Vale? Señores Qué momento histórico Acabamos de vivir Ha nacido un nuevo lema Para Tierra de Talento Nos gustan Las perrerías He disfrutado muchísimo De esta prueba De este desafío Ha sido todo un reto Tocar un tema tan conocido Pero yo estoy muy contento Con lo que he hecho Y con lo que ha ocurrido Por supuesto Entre algunos comentarios Me quedo con los de Mariola Haciendo referencia a Chopin Que precisamente Es uno de los autores En los que están inspirados De estas variaciones Y por supuesto La de José Mercé Pues nos ha detallado Este hipío Esta herida Que causa el flamenco En el humano Me parece un pianista Pero un pedazo de pianista Y además Sintiéndolo Llegándome Bailándolo Cantándolo O sea El piano ha cantado Ha bailado Lo ha hecho todo Sin duda Necesita de nuestra afirmación absoluta Y me ha convencido mucho ¡Suscríbete al canal!